Amor Y esto es El rumbo que prende tus sentidos Para ti El rumbo que prende tus sentidos Y tu vida se dijera que sin ti la vida es igual Y no duele tu partida que por fin ya te logro olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro alguno de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y ha abandonado poder despertar Porque aún te amo Y el saludo va para todas las bandas unidas de México y la Unión Americana ¡Ven! 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 Y así tu amor te juro es un castigo ¡Ven! 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 Arrancame tu amor de raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado No quedaría por volverte a besar Y abandonando a poder descender Porque aún te amo No quedaría por volverte a besar